Mermelada Estéreo Muy bien, amables oyentes, gracias por escucharnos. Esto es Mermelada Estéreo y como siempre tenemos grandes premios para todos ustedes. Así es, Javier. Vamos a llamar a un número al azar y quien nos conteste nos tiene que decir la clave para ganar el premio de hoy. Qué bueno, qué bueno. Y estamos marcando un número celular. Vamos a ver quién nos contesta. ¿Aló? Sí, aló, señor. Lo estamos llamando de Mermelada Estéreo. ¿Sabe usted cuál es la clave para ganarse el premio? Sí, sí, claro que sí. Me gusta, me gusta y me gusta la mermelada. ¡Eso es correcto! ¿Cómo es su nombre, señor? ¡Aníbal! ¡Felicitaciones, don Aníbal! ¿Y sabe cuál es su premio? No, 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 señorita. Un tarro de mermelada para compartir con toda su familia y una camiseta firmada por el presidente Santos. No, no lo puedo creer. Nunca mi vieja me había ganado algo. Amo a Mermelada Estéreo. No nos cuelgue, don Aníbal, para que nos entregue sus datos personales. Mientras tanto, en Mermelada Estéreo, les recordamos que lo más importante es el amor y la paz. Tal y como nos enseña Juan Manuel Santos, quien ayer le envió un alegre mensaje a su contrincante, Óscar Iván Zuluaga. Escuchemos. Ya basta. La paz está en juego. Y yo estoy aquí para defender y proteger al candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, a cualquier precio. ¡Qué lindo mensaje! Y recuerden que este fin de semana tendrá lugar nuestro famoso Mermelatón Bailable. Claro que sí, Javier. Será un increíble bazar en la Casa de Nariño, al ritmo de la mejor música de Mermelada Estéreo. Los ministros de Juan Manuel Santos realizarán actos de magia, karaoke, artes marciales y todo será por una noble causa. Recoger fondos para repartir más mermelada. Mermel, Mermelatón Bailable. Este sábado a partir de las 2 de la tarde en la Casa de Nariño. No te lo puedes perder. ¡Muy bien! Y Jennifer Maritza, antes de despedirnos, queremos presentarles el éxito de la semana dentro del listado de los 40 cañonazos de la Mermelada. Se trata de la canción Saltando y hace parte del álbum de Juan Manuel Santos, Mermelada Urbana para Todos. Disfrútenla. Mermelada Records is in the house with my man, Juan Manuel Santos Mujeres y hombres, exaltando, exaltando Cada rincón del territorio nacional, exaltando En el Transmilenio, exaltando Toda América Latina, exaltando La reina de Inglaterra, está exaltando Y por eso estamos aquí todos, exaltando Y tú, 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 exaltando Exclusivo Mermelada Records Esta canción y muchas más las podrán disfrutar el próximo sábado En el Mermelatón Bailable de la Casa de Nariño Y hasta aquí los acompañamos, pero volveremos más adelante Con más mermelada para todos ustedes Mermelada Estéreo